En la descripción tenéis un enlace a G2A donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico. En el episodio anterior Nosotros, un ciudadano más del reino de Kuelzalaz, hemos salido de la isla del Caminante del Sol, isla que estaba un poco corrompida por las energías viles que desprendían los cristales que los elfos de sangre utilizaron para drenar magia y poder recuperar con ella su reino debido a la dependencia o la adicción que tienen. Ahora hemos abandonado la isla del Caminante del Sol, también las ruinas de Luna Argenta y ahora nos vamos a adentrar en el Bosque Canción Eterna donde nos encontraremos una amenaza mayor, los desdichados, elfos de sangre que no consiguieron controlar su adicción a la magia y absorbieron demasiada magia quedando ahora en seres de simple desgracia. Nos encontraremos más enemigos también por este bosque. ¿Me acompañáis? Bien, pues vamos a continuar con esta misión de aquí, ¿vale? A la que teníamos que ayudar porque había sufrido un ataque de desdichados cerca de un astillero. ¿Veis? Misiones como la que acabamos de hacer, que diréis, no tienen nada de trama, son las que os digo que a mí me gustaban de antaño si las leías, porque te ibas encontrando personajes que no tenían más importancia en el mundo, que eran simplemente personas normales y les pasaba algo, algo que no era para nada épico, que, bueno, tú los ayudabas simplemente. Y eso se ha perdido porque ahora somos un héroe en las expansiones actuales. Pero bueno, fijaos también que aquí, como también tenemos necrófagos nuevos a partir de Legion, también se viene actualizado aquí y se ven que flipas. O sea, esto es lo que mola de WoW, que al ir actualizándose vuelves a zonas viejas y se ven mucho mejor. Llegando a donde teníamos que llegar, me encuentro con varias misiones por aquí. Así que nada, vamos a pillar esta primera de todas. Gente, ya hemos llegado donde teníamos que ir, que era aquí, a la aldea Brisa Pura. Y nada, vamos a, antes que nada, entregarle la misión, que es esta de aquí, y luego pillamos las que tenemos aquí, que hay muchísimas, la verdad. Gracias por venir, Grogo. Las cosas están peor de lo que habíamos previsto. Los desdichados se han adueñado del Fondeadero del Sol. Esos malditos desdichados han ocupado el Fondeadero Vela del Sol. En cuanto lleguen los refuerzos, les enseñaremos quién manda aquí, Grogo. Mientras tanto, dales algunas lecciones de disciplina. Voy a demostrarles que con nosotros no se juega. El Fondeadero Vela del Sol está al oeste de la aldea Brisa Pura. Bueno, gente, como tenemos 4 millones de misiones aquí al mismo tiempo, ya que tenemos, hemos leveado bastante rápido, vamos a hacerlas una por una, así nos enteramos mejor de lo que nos cuentan. Que si no, si pillo ahora mismo 6 o 7, al final ya no sabemos lo que estamos haciendo. Bien, gente, ya estamos aquí. Fijaos que me acerco un poquitín y llegamos aquí al astillero este. Pero aquí tenemos dos misiones que me imagino que incumbirán también esta zona de aquí. Así que vamos a aceptarlas, a ver qué nos dicen. Y dice, los desdichados se envalentonan más cada día que pasa, Grogo. Se organizan lo suficiente como para atacar el Fondeadero Vela del Sol. Y por si eso no fuera suficiente humillación, nos dejamos casi todas las armas cuando atacaron. Tráeme el armamento, les daremos una lección a esos rufiados. ¿Vale? Y la capitana nos dice, suerte que estás aquí, sacerdotisa. Esos asquerosos murlocs, mala escama, me han robado la carga. Los desdichados se llevaron todos los objetos mágicos y los murlocs se han llevado el resto. ¿A dónde iremos a parar? ¿Puedes recuperar mi carga? No todo, por supuesto, pero a estas alturas te agradeceré cualquier cosa que me traigas. Seguro que fueron los murlocs de las cabañas que hay al oeste, al sur, del puerto de la Ensenada Dorada. Muy enemigos. Ensenada Dorada. Bien, como veis, son misiones que también incumben esta zona, así que vamos a hacer todas al mismo tiempo. Que todas básicamente es lo mismo, matar desdichados, recuperar armamento y... Y también recuperar... Cargamento, no armamento. Cargamento y armamento, las dos cosas tenemos que recuperar. Así que vamos allá, gente. Vamos a matar aquí desdichados a punta pala. Fijaos que este puerto, lo bien que se ve aquí con el agua esta, con el agua que metieron en Cataclism, que también ha ido actualizando poco a poco en algunas expansiones. Mirad, también hay armamento por aquí abajo. Y como veis, ya os lo he dicho en varios vídeos, los fondos marinos o el fondo de los ríos y tal, en expansiones viejas estaba muy poco detallado. Fijaos que aquí, esto no hay nada. Es suelo llano, ¿entendéis? Ni una alga, ni una piedrecita, no hay nada. Por aquí sí que ha impuesto algo, pero muy, muy, muy poco si lo comparamos con lo que sería la realidad o con lo que serían las expansiones actuales, que sí que te metes bajo el agua y dices, vale, ya está bien hecho, ¿no? Bueno, gente, pues ya lo tenemos y ahora tenemos que recuperar los cargamentos de la capitana que los tienen los murlocks que están en la costa. Así que vamos a pasar un poco ahora del puerto, que ya lo tenemos limpio. No sé si tendremos que volver para matar a algún jefe de los desdichados, que puede ser que esté ahí en la parte más superior. Pero tenemos que ir aquí. Fijaos, esta es la costa que daría al mare magnum de los elfos de sangre, que no deja de ser súper bonita, al igual como es todo el bosque este. Y nada, a matar murlocks. Es una plaga, ¿eh? O sea, es que algún día se quedará una expansión de los murlocks. Están en todas las zonas del WoW. ¡Buah, mirad! Este debe ser el jefe, que no sé yo si tendría que matarlo más adelante o qué. Igual me da una misión. No, pues parece que no. Vale, pues ya lo tenemos. Vamos a volver, gente. Agradezco la ayuda de alguien como tú, Groga. Casi me hace sonreír, pero entonces me acuerdo de lo que esos monstruos le han hecho a mi nave y de lo que está pasando en Quelsalas. ¿Conseguiste recuperar parte de mi carga? ¡Fantástico! Me has salvado de la ruina y me has vengado de esas asquerosas criaturas. Ahora, a ver si consigo que esas forestales tan guapas me ayuden con la carga y podré marcharme por fin. Tendré que volver cuando Valendris retome el astillero. Ten esta moneda. No puedo permitirme más, pero lo menos que puedo hacer es pagarte por tu ayuda. Vale, ya está. En principio, el capitán ahora se va a ir con su barco y no volverá hasta que el puerto lo tenga retomado. El señor Valendris, que es de aquí. ¿Tienes las armas? ¡Excelente trabajo, Groga! Les vamos a enseñar a los desdichados de qué estamos hechos. Los desdichados están tan ocupados atiburrándose de magia impura que no se han dado cuenta de que hemos recuperado casi todas las armas. Es el momento de atacar. Tenemos ejemplo con su jefe, Aldaron. Ha sido visto en el piso superior del edificio junto al puerto. Tráeme su cabeza y se recompensará. ¿Ves cómo lo ha acertado? Es que casi siempre es matar a una zona y luego matar a un jefe que está en la parte superior. Al menos en las misiones viejas del juego. Pues nada, aquí estamos subiendo esta torre. A ver si tenemos un modelo diferente del desdichado, que me imagino que no. Y lo matamos, gente. ¡Aquí está! Le he dado simplemente con el ataque de Dot. No, no, no ha hablado. Ha muerto directamente y ya está. ¡Has muerto! ¡Has muerto! ¡Nivel 10! ¡Nivel 10! ¡Nivel 10! ¡Nivel 10! La verdad es que aparte de hacer esa serie que... O sea, aparte de emocionarme por hacer esta serie, también me emociona por el tema de subirme un priest, un sacerdote. Nunca he tenido un sacerdote y ahora tengo curiosidad por ver las ramas sombras. Tengo bastante ganas. ¿Y esto es un cofre? No había antes cofres. Bueno, encima el modelo del cofre es nuevo, ¿eh? Yo no sé si lo han metido después o es que han actualizado el modelo y ya está. ¿Me traes la cabeza? No tengo tiempo que perder, graga. ¿Lo derrotaste? Claro que mis hombres lo habían ablandado un poco antes. Es broma, sacerdotisa. Lo has hecho muy bien. No te metas en líos y te lablarás una buena reputación. Bueno, gente, pues ya tenemos la trama del fondeadero terminada. Vamos a volver a la aldea esta que no sé cómo se llamaba. Aquí está, Aldea Brisa Pura. Y le entregamos la misión que nos había dado el NPC para ir a esta. Y cogemos otra. A ver a dónde nos mandan. Daos cuenta que por ahora la mayor amenaza que hay aquí en el bosque de la Canción Eterna son los desdichados. Porque, bueno, también hemos visto una espía. Bueno, varios espías, de hecho, de la alianza. Pero ya está, ¿sabéis? En principio solamente los desdichados. Veremos si encontramos algo más por ahora. Así aprenderán a que con nosotros no se juega. Buen trabajo, Grogo. Bien, el forestal de Golien ahora nos da una misión pero nos envía bastante lejos. Así que vamos a hacer las que hay por aquí ahora. Así resolvemos los problemas que hay por aquí más cerca. A ver, Ardain Río Brisa nos dice. Una mancha asquerosa en el suelo precede la expansión de la plaga en un nuevo territorio. Las piedras rúnicas de la frontera con las tierras fantasmas nos han resguardado frente a esta mancha en el pasado. En un ataque de la plaga quedó destruida la piedra rúnica situada más hacia el oeste. Lo que nos obligó a quemar el territorio que la rodeaba para impedir que la mancha se extendiera. Mi hermana, Lariana Río Brisa, vigila a la arboleda agostada. Encuéntrala. Podría tener algún trabajo para ti. Vale gente, pues allá vamos. Vamos a buscar a la chica esta, a la elfa esta, Lariana Río Brisa. Y a ver qué nos cuenta. También con temática de los no muertos. Aquí está Lariana. A ver qué nos dice. Ah, te envía mi hermano. Sí que tengo una tarea en la que podrías ayudar. Son tiempos difíciles, Groga. Nos costó mucho tomar la decisión de quemar los bosques que bordean las tierras fantasmas para impedir la expansión de la plaga. Los antárboles, que han sido nuestros amigos durante años, están intentando fomentar el crecimiento a lo largo de la arboleda agostada. Me resulta muy doloroso pedirte esto, sacerdotisa. Pero no hemos conseguido convencerlos para que desistan. Ahora ya solo podemos detenerlos por la fuerza. Bien gente, pues vamos a matar a estos antárboles. Daos cuenta que estamos aún en el bosque Canción Eterna. Estamos en lo que sería casi la frontera entre el bosque y las tierras fantasmas. Que aquí, como veis, ya tenemos parte del bosque quemado. Mirad, me ha salido aquí un collar. Ponen, un colgante. El colgante tiene grabadas las iniciadas LR. Puede que sean las del artesano que lo fabricó. Ya está, no dicen nada más. Me imagino que el colgante se lo entregaremos también aquí a Lariana o como se llamara. Que no me acuerdo. Bien gente, pues entregamos la misión. Bueno, las dos misiones. El colgante y la de matar los antárboles. Que intentaban pues hacer resucitar esta zona. Que ahora mismo no les conviene a los esfuerzos de sangre. Luego hablaremos de la piedra esa. Que me imagino que incumbiera alguna misión. Porque es muy importante. Así que ya está. Malditos sean estos tiempos que nos obligan a adoptar medidas desesperadas. Y maldito nuestro enemigo, la plaga. Recuerda esto, Groga. Debemos proteger nuestra tierra al precio que sea. Venceremos. ¿Tienes algo que enseñarme? Este colgante se lo regalé al viejo Corteza Blanca cuando su gente nos ayudó a reconstruir el poblado. Supongo que esto significa que está... La elfa de sangre carraspea y recupera la compostura. Gracias por traerme esto, Groga. Quiero pedirte algo. Este colgante me trae recuerdos de otros tiempos. Tiempos mejores. Pero ahora no puedo perderme en los recuerdos. Entiérralo junto a la piedra rúnica en la arboleda agostada. Allí es donde conocí al ancestro antárbol. Así, mi viejo amigo descansará en paz. Parece que colgante era de un antárbol que era amigo suyo, el pobre. Y está muerto, me imagino que o bien se incendió con este incendio provocado por ellos mismos. O lo asesinó la plaga. Que a saber. Bueno gente, y curiosamente nos dice que enterremos el colgante en la piedra que os comentaba. Estas piedras rúnicas las pusieron a los elfos de sangre por toda Cuelzaras. Para que la magia que utilizaran en su reino... Para que nadie tuviera constancia de la magia que ellos utilizaban en su reino. Porque tenían miedo de que la magia arcana volviera a atraer a la legión ardiente como ocurrió en la guerra de los ancestros. Y por eso estaban aquí, estas piedras. De hecho, en la segunda guerra, Gul'dan entra en contacto con ellas y si no recuerdo mal, las desactiva de alguna forma. O no me acuerdo, las manipulaba de alguna forma. Y es que no me acuerdo gente, hace tan raro que me leíse el libro. Pero sí, son muy importantes. ¿Dónde tengo que enterrar esto? Vale gente, pues enterramos el colgante. Ahí vamos, aquí tenemos. ¿No has hecho ya daño suficiente? ¿Tienes tan bien que despertarme de mi letargo? Venga, vamos a matarlo gente. Eh pobre. ¿De qué sirve esta violencia? Lo he hecho, he hecho está. He fallado a mi pueblo. ¿Has regresado, Groga? ¿No has hecho ya bastante? Ya no pertenezco a este mundo. Y tengo que admitir la derrota. La tierra ha cambiado para siempre. Nada volverá a ser lo que fue. Déjame el colgante, Groga. Puede que un día, mucho después de que los elfos se hayan ido... crezca un árbol aquí, en este bosque calcinado, lleno de carcasas de antárboles muertos. Pobrecito. Me da lástima, tíos. Me da un poco de lástima. A ver, vamos a empezar por la tabernera. Por Marmiel. Tengo objetos singulares. Nos dice el forestal Sarien. No des por sentado que la aldea está a salvo. Nos asedia la plaga al este y los desdichados desde el oeste. La forestal Sarien mantiene nuestras fronteras a salvo de los no muertos que llegan desde la cicatriz muerta. Sigue la carretera hacia el este saliendo del pueblo y mira a ver si puedes echar una mano. Bueno gente, os hablaba de que por ahora solamente tenemos los desdichados. Pues como veis también tenemos a los no muertos que están, bueno, pasan bastante cerca de aquí. Fijaos, están ahí. Estoy intentando coger las misiones que sean cercanas a donde estamos para tener una lógica. Ya que como os digo, en The Burning Crusade no había mucha lógica de misiones. Guapilla Basuna te mandaba a tomar por culo y luego aquí te faltaban aún por hacer. Por eso estoy intentando hacerlo bien para que veáis la serie bien también. Como veis aquí tenemos una mini avanzada donde se están resguardando de los ataques de los no muertos. A ver que dice la forestal Sarien. Dice, ¿Has venido a ayudarnos? Porque no lo has dicho antes. Siempre nos viene bien que nos echen una mano. Hemos sufrido un significativo aumento de los ataques de la plaga, Grogo. Nuestras defensas están en las últimas y no hay signo de refuerzos de la ciudad de Luna Argenta. Échanos una mano para defender la aldea. Diez malos efectivos de los no muertos que deambulan por la cicatriz muerta. Venga pues, bastante fácil. Vamos allá. Venga, nos faltan ya solamente cuatro ánimas oscuras. Muchas gracias, Grogo. Nuestro trabajo es muy ingrato pero hoy tú lo has hecho un poco más fácil. Este aumento de los ataques de la plaga me hace creer que podría haber una disfunción en alguna de las piedras rúnicas protectoras de la frontera con las tierras fantasma. Hemos usado estas piedras antiguas para protegernos de los no muertos. Casi todas quedaron destruidas o se perdieron después del ataque de la Fuente del Sol. Toma la carretera del sur hacia las tierras fantasma y busca al oeste un camino. Recuerda. Encontrarás el acelador de las runas Derian junto a las piedras rúnicas cercanas. Él sabrá si algo no está funcionando bien. Pues este es el acelador de las runas Derian. A ver qué nos dice. Debe de enviarte a alguien de la aldea Brisa Pura. Sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que llegara la ayuda. En tiempos se usaron piedras rúnicas para alzar una barrera protectora en la frontera de Canción Eterna. Muchas de estas piedras fueron destruidas durante el ataque de Arzas y otras fueron robadas. De las tres que quedan, solo una conserva su poder, pero quizá podamos recuperar la del Este. Instila la energía de este cristal de piedra rúnica del Este. No tardará más de un minuto. Pero ten cuidado, porque los miembros de la plaga que anden por allí percibirán la piedra e intentarán destruirla. No se lo permitas. Bien, gente, pues justamente lo que os comentaba. Aquí ya nos describe un poco qué eran estas piedras. Pues nada, vamos a recuperar la del Este, que es esta de aquí, que aún no la hemos visto. Hemos visto esta y la que os he enseñado primero, que estaba allí, en los árboles quemados, que ahora ya no se ve. Así que vamos a cruzar la cicatriz muerta y vamos a ver si la podemos recuperar. Pues ya estamos aquí, gente. Vamos a utilizar la piedra, a ver qué pasa. Ahora, cristal imbuido, piedra cargada y ahora... ¡Wow! Que vienen a atacar la piedra cargada y el cristal imbuido este para que no podamos recuperar. Venga, vamos a matar. ¡Vamos, cristal imbuido! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Ya está, gente. Vale, volvamos. ¡Excelente! Las defensas mantendrán a la plaga a raya durante un tiempo más. Gracias por tu ayuda, Groga. ¡Mantén! ¡Uh! Subimos de nivel. ¡Venga! Vamos a volver a la aldea Brisapura, que no me acuerdo nunca del nombre. Prince, esto no puede ser. Bien, ahora pillamos la misión de Sathiel, que nos dio una misión que se llama Mercancía de la Ciudad de Lunargenta. Ojo, a ver qué dice. ¡Bienvenido, voluntaria! Andamos cortos de suministros, pero Lunargenta nos ha prometido ayuda material. Aquí es donde entras tú. Lleva esta lista al Maestro del Cielo, Alba Brillante. Él te dará más instrucciones sobre la mejor manera de llegar a la Ciudad de Lunargenta. ¡Sí, es justicia! Porque con esta misión ya nos envía la Ciudad de Lunargenta por primera vez. ¡Venga, vamos allá! Daos cuenta que esta base, esta aldea Brisapura, es como si fuera una base donde nos dan misiones a todos los sitios, parece ser. Así que nada, vamos a hablarle. Dice... Sí, ¿qué es esto? Salthiel quiere que vayas a la Ciudad de Lunargenta y le lleves sus bienes, ¿vale? Desde luego que puedo llevarte ahí rápidamente, por una módica cantidad, claro. Sacerdotisa, por una módica cantidad de monedas, puedo enviarte volando por el aire en una de estas magníficas bestias. Y es más seguro que caminar por estos lares, te lo aseguro. Cuando llegues a la Ciudad de Lunargenta, busca a Sathren Azurocaso en el bazar. Vuelve a hablar conmigo cuando hayas decidido que estás lista para los cielos. ¡El juicio final está cerca! ¡Venga, vamos, eh! Pues nada, gente, el primer vuelo que hacemos por aquí, por el bosque Canción Eterna, y vamos a entrar por primera vez en Lunargenta. Cosa que también, cuando jugamos la primera vez, y cuando la gente jugó por primera vez y entró en esa ciudad, quedó flipando porque era la ciudad que mejor se veía hasta la fecha. Y a día de hoy, os digo, es de las más bonitas aún, aunque se vea mal, es de las más bonitas. Bien, pues ya estamos aquí. Y la entrada, ¿sabéis la primera vez que vine aquí? ¿Sabéis cómo fue? Yo tenía un humano paladín y vine con un grupo, con una raid, a matar a Lorzemar. Y, claro, llegué a esta zona y nunca había ido, y dije, ¡buah, qué bien que se ve, cómo mola toda esta zona, no sé qué! La entreguita me encantó, y entré ahí, ¡buah! ¡Qué recuerdos, gente! ¡Qué recuerdos! Y cuando llegabas aquí, te encontrabas con esto, y decías, ¡hola! Decías, ¿qué cojones es? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eso es lo que decía la gente, bueno, al menos es lo que dije yo cuando vi tal ciudad, gente. Vamos a entrar al bazar, tenemos que entregar la misión aquí, así que vamos allá. Ya no solamente era el exterior de la ciudad, o sea, las calles y tal, sino también los interiores. A mí al menos me pareció que, a diferencia de la gran mayoría de ciudades de aquella época, en esta podías entrar prácticamente en cualquier casa. Todas tenían alguna habitación por entrar, y había tantas que me perdía. De hecho, aún el día de hoy me pierdo en esta ciudad, no sé dónde está nada. Bueno, sé dónde está la subasta y sé dónde está Lorzemar. Lo otro, no sé dónde hay, dónde está nada, gente. Es brutal esta ciudad. Pues aquí tenemos a Sathren. Eso es una señora lista, amiga. A ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Que Sathiel quiere todo esto? ¿Has traído a alguien para que te ayude a llevarlo? No parece que tengas carro ni bestias de carga, así que solo te daré lo que puedas llevar tú. Si hablaste con el Maestro del Cielo Alvabriante en la Aldea Brisapura, deberías llevarle esto a Sathiel lo antes posible, volando de vuelta allí. Lleva estos bienes para la inspección final a la Maestra del Cielo anochecer junto a la puerta del Pastor de la Ciudad Luna Argenta. Bueno, gente, pues ya tenemos esos suministros que hacían falta. Y nada, esta ha sido la primera inclusión en la ciudad. Simplemente entrar aquí, pedirle los recursos y salir. Daos cuenta que ahora mismo no nos podemos parar viendo los conejos remodelados de Legion, por ejemplo, que molan un huevo, sino tenemos que hacer las misiones porque... Tíos, necesitan suministros y no, no pueden parar la plaga. O sea, tenemos que ser obediente y ser una buena heroína. Así que vamos allá. Esa caja parece muy pesada. No querrás cargarla en una de mis hermosuras voladoras. ¿Te vuelves a la Aldea Brisapura en el Bosque Canción Eterna? Déjame a mí, verás que pronto llegas. Por lo que veo, está todo el pescado vendido. Así que la cuestión es, ¿has hablado ya con el Maestro del Cielo Alvabriante en la Aldea Brisapura? Si lo has hecho, esto puede ser tan sencillo como pagar un módico pasaje y estaremos de vuelta volando. Dime cuándo estés listo. O daos cuenta que esto es como si nunca hubiéramos jugado a WoW, porque daos cuenta que es alquilarnos una raza y también nos dicen el tema de los vuelos y tal. Nos habla un poco a lo tutorial, entre comillas. Así que nada, volvemos a la Aldea Brisapura que llames el nombre. Y ya estamos aquí de vuelta, le entregamos la misión. Y nos dice lo siguiente. Bueno, si dijo que el resto llegaría pronto por tierra, creeré en su palabra. Desde luego, nunca ha dejado tirado con un envío. Gracias Groga, toma esta moneda. No hace más que dar vueltas todo el día en mi bolsillo. Bien, pues una misión menos. Vamos a aceptar la misión de este de aquí, de Belan. A ver qué nos dice. Los garrágiles de esta zona son conocidos por la calidad de sus velambres. Incluso vienen elfos de la noche a cazarlos furtivamente. Las escaramuzas con los samani están agotando nuestras reservas de equipamiento y los forestales no tienen tiempo de ir a cazar. Si nos traes pelambres de garragil, te recompensaré con una pieza de armadura hecha a mano. Los encontrarás en los bosques que hay al norte. Bien gente, daos cuenta. Aquí ya nos introducen una nueva amenaza en estos glares. Los trolls samani. Que por ahora no hemos visto aún ninguno. Pero ya nos dicen que sí que hay. Así que nada, vamos a matar o a cazar estos garrágiles. Que no sé qué serán. Serán igual los linces esos. Para conseguir sus pelajes. Y así poder hacer más armaduras. Sí, deben ser estos. Sí, venga. Vamos a matarlos, gente. Bien, pues ya estamos de vuelta. A ver. Dice, perfecto Grogo. Ten esta pieza de armadura como recompensa. Voy a poder hacer más gracias a estos pelambres. Recuerda la fuente del sol. La putada de leviar con reliquias es que todo lo que nos den, pues prácticamente menos dos o tres cosas, no nos equipamos nada. Pero bueno, lo guay es que vamos también almacenando nuevas apariencias para luego poderme transfigurar el equipo. Y que esté un poco más chulo. Que este ya está transfigurado, os digo. Porque el de las reliquias es súper, súper feo. Bien, y ya solamente nos falta la Magistrix Landra. Porque este de aquí nos da una misión que luego aceptaré porque creo que es de las importantes. Dice lo siguiente. Es vergonzoso que nosotros, los Indorei, hayamos perdido tanto de lo que solíamos llamar hogar. No pasará mucho tiempo antes de que recobremos nuestra fuerza y recuperemos nuestras tierras del sur del control de la plaga. Bien, vamos a aceptar esta misión de aquí porque dice. Juro que fulminaré a alguien si Lord Salseril me pide algún suministro más para su fiesta. ¿Acaso tengo pinta de organizadora de fiestas? Entre tú y yo, ese idiota y sus aduladores viven en su burbuja sin asumir que nos están atacando aquí. Algunos, o algunas en este caso, no sé por qué hablo como si fuera un hombre. Tenemos cosas que hacer como, no sé, defender lo que queda de Cuelzalás. Sacerdotisa, ¿te importaría ir al refugio de Salseril y ver si puedes hacerlo callar? Está al final de la carretera del oeste. Bueno, parece que está un poco enfadada con el Salseril, ¿eh? Ya sé dónde es porque he pasado antes y de hecho había una misión para aceptar. Que parecía que fuera una fiesta eso. Bien, gente, pues ya hemos llegado, es aquí. Fijaos que parece que estén de fiesta aquí los elfos de sangre. Aquí debiendo, charlando... Hostias, tío. El bizar ya se gastaba en esta época, ¿eh? Bien, pues vamos a hablar con este porque parece que el tío se la sude que estemos en peligro. El tío este va de fiesta y ya está. Aquí está, Lord Salseril. O sea, es un Lord, o sea, en principio debes tener de alta cuna. O sea, debes tener pasta, tío, este. Ah, Magistics Camina Alba se digna a responder al fin a mis sencillas peticiones. Debería hablar de su actitud con el señor regente de Luna Argenta. Es bastante maleducada. Aunque nada por lo que debas preocuparte. Ya que estás aquí, quizás podría al fin conseguir esos suministros que estaba esperando para la fiesta. Me encanta dar fiestas, aunque solo sea para celebrar la magnificencia de Kuel Zalaz. Pero tengo un problema. Me faltan suministros. Ve a ver al maestro Benícola Toquesol a la posada de Ciudad de Luna Argenta y recoge una botella de Toquesol especial. Zalén Alba Temprana de El Retiro del Errante te dará aperitivos de Garragil y recoge los fuegos artificiales en la tienda de Jalis Camina Alba en la aldea Brisa Pura. Y no te entretengas por ahí. Porque es una misión, porque me obligan a hacerla para mostrarla en el canal. Si no a ti, es que te mataba aquí mismo. O sea, el tío aún exigiendo que le traiga suministros para que continúe con su fiesta ahí. Madre mía, o sea... Pues nada gente, vamos a volver a la aldea esta. Pillamos vuelo y a coger cosas de la Ciudad de Luna Argenta. La primera parada está por aquí. Creo que tengo que encontrarla aún. Es que es brutal, gente. Es que es brutal esa ciudad. Aquí está la tabernera. A ver... Vale, vámonos. Bien, segundo objeto. Y... Vale, ya tenemos los tres. Vamos a regresar. ¿No te acabo de mandar a buscar provisiones para la fiesta? ¿No eras tú? Bueno, no voy a acordarme de la cara de todo el mundo, ¿no? Conozco a tantos... Personajes interesantes, quiero decir. ¿Qué quieres? Tienes mucha energía, ¿verdad? Qué adecuado. Te mereces una compensación por todo el trabajo que has hecho. E incluso te has ganado una propina. Casi lo olvido. Aquí tienes una invitación a la fiesta. Una cosa más. Sacerdotisa. La próxima vez que vengas, ponte algo un poco más desenfadado. Sí. ¡Madre mía, tío! Bueno, pues como estoy invitado, voy a comer un poco, ¿no? A ver. Mira ahí, restaura salud. No sé qué. A ver qué hay por aquí. Bebida alcohólica. Nada, gente. Estamos ya de regreso en la aldea Prisapura y vamos a estar con la misión. El aprendiz de Díscolo dice... Gracias por tu ayuda, Graga. Mientras restablezco el orden aquí, me gustaría pedirte un favor. Una de mis antiguas aprendices eligió una línea de investigación muy peligrosa. Se dirigió al Sagrario del Este, en medio de la cicatriz muerta. Me preocupa si seguirá bien. A ver si la encuentras y la convences que sea más sensata. Vale, pues simplemente eso. Marcha con dignidad. No hay más. Vamos a ver. Gente, pues este es el Sagrario del Este que decía que, como veis, la plaga pasó directamente por aquí. Y, por tanto, está bastante más deteriorado que los otros. Y vamos a ver si la encontramos. No sé si está dentro o estará allá afuera. Vamos a subir. Es muy bonito que quien fuera mi mentora se preocupe por mí. Lástima que perdiera la fe en mi investigación hace mucho tiempo. No pierdas el tiempo intentando que vuelva junto a ella. Elige entre ayudarme en mi investigación o marcharte. Esto era un Sagrario del Cano hasta que Arzas y su plaga decidieron atravesarlo de camino a Luna Argenta. Ahora es tan inútil para nosotros como la cicatriz muerta. La tierra está mácula. Atrae a los no muertos y la energía de las líneas ley está interrumpida. Lo que quiero saber, Grogo, es si la corrupción es reversible. Quiero que recojas muestras de tierra de la zona para estudiarlas. A lo mejor podamos recuperar la normalidad. Ojo, porque esto es importante. Ya os dije que en principio esto debería estar a tiempos actuales y a sano. Pero no sé si realmente se puede. O sea, igual en esta emisión nos dicen que la tierra queda tan corrupta que es imposible recuperarla. Que no lo sé eso, ¿eh? Ahora veremos si nos dice algo. Pues nada, a recoger muestras. Bien, le entregamos la misión. Trae las muestras que te pedí, Grogo. ¡Excelente! Voy a echar un encantamiento aumentador a las muestras para analizar la corrupción de la tierra. ¡Una energía tan oscura! ¿Cómo es posible? Tiene un pie ahí volando, ¿eh? Aquí pasa algo, Grogo. Siento la presencia de la plaga. Prepárate para luchar. Se lancha el honor. ¿Que nos atacan ahora de repente? Eh, mirad, aquí está Garsul el despiedado. Parece que nos quiere atacar. Pero está ahí expectante. Que van a morir. Antes de que lleguen aquí, me mueren. Ahora veréis. ¡Y casi, 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 casi! Sí, casi, 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 casi. No hay esperanza, Grogo. La naturaleza misma de la tierra ha sido alterada. La corrupción es irreversible. Gracias por tu ayuda. Tengo una tarea más para ti. A pesar de los desalentadores que puedan ser los resultados de mi investigación, contienen datos valiosos. Tengo que conseguir que un magister revise mi trabajo para que lo tomen en serio. Lleva estas notas a la Matistrix Landra Caminalba en la aldea Brisa Pura, hacia el oeste. Bien, gente, pues vamos a regresar a... Tengo ya la piedra. No, aún no. Vamos a regresar a la aldea Brisa Pura. Lo que nos ha dicho es que es irreversible volver a hacer que esta tierra recupere su normalidad. Así que, si esto al final es oficial y no se ha desmentido en otra misión, en algún aspecto, a tiempos actuales, esto debería estar sin no muertos, o sea, sin la plaga y un poco más limpio, pero aún sin naturaleza, en principio, ¿eh? ¿Veis? Una cosa nueva que ya sabemos, que no sabíamos. Vamos a regresar. Gente, os decía... No sé si... Gente, os decía que nunca me había subido en sacerdote y, por ejemplo, pues, al no ver jugador... Gente, os decía que nunca había jugado en sacerdote y, por tanto, me la estoy subiendo. Y ahora sus habilidades me sorprenden, ¿no? Tengo ahora esta, que es la de visión mental, que puedo ver a través de los ojos de cualquier NPC. Y no sé, me parece curioso, gente. Estas anotaciones son sorprendentes. Si son correctas, significa que el daño causado a la tierra de la cicatriz muerta es irreversible. Notificaré al Gran Magíster ahora mismo. Más razón para que nuestra raza escape de este mundo y encuentre su verdadero destino en Terrayende. Si os fijáis, nos ha hablado de Terrayende, en plan de más razón para irnos de aquí e ir a Terrayende como ha hecho con Caeltas. Que, como os digo, por esta época aún es bueno. Aún no ha traicionado a nadie. Bueno, gente, pues, hasta aquí llega este vídeo. Ya habéis visto más o menos de qué va la trama del Bosque Canción Eterna. Más o menos es librarnos de esos enemigos que están repartidos por todo el bosque. No hay un enemigo principal así como tal, sino tenemos los desdichados, tenemos los no muertos y también tenemos un poco de troll a Manny. Así que, poco a poco vamos a ir avanzando conociendo más sobre este bosque y sus secretos. Y pasaremos, me imagino que nada en un capítulo si eso, a las tierras fantasmas que sí que tendremos un enemigo principal y mayores amenazas que en este Bosque Canción Eterna. Un me gusta si te ha gustado el vídeo, suscríbete si quieres ver más y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Un saludo y adiós.